...con la compañera Ángela María Robledo y todas las demás personas presentes en esta lista de inteligencia militar. No puede ser posible que en Colombia se siga persiguiendo al pensamiento crítico. Esa concepción que tenemos de una democracia frágil, flaca, donde lo único que puede imperar es una única manera de ver la vida, el status quo, el beneficio de unos cuantos particulares. Esto ha causado enormes tragedias. Grandes líderes sociales asesinados en estas últimas décadas dan fe de ese ejercicio de persecución al pensamiento crítico. Quiero además, señor presidente, y sumándome a la proposición que piensan plantear desde el partido de la U, contarles que desde hace más o menos un año y medio hemos venido acompañando a los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín desde que retiraron los registros calificados de algunos de sus programas. Encontrando en el manejo de esta institución, por parte de sus directivas, enormes problemas. Por eso es totalmente pertinente el ejercicio de una comisión que permite encontrarle salidas. Porque los mismos muchachos, compañeros y compañeras que han estado movilizándose, que ya han estado en reuniones con el Ministerio de Educación, manifiestan una enorme frustración. Pues este lo único que les ha dicho es que casi no tiene herramientas para actuar. Mientras una familia, en una especie de conclave, maneja el destino de miles y miles de jóvenes colombianos que esperanzados ingresaron a esta institución con la idea de poder estudiar y educarse con calidad. Doy fe de la calidad, del compromiso, del ejercicio disciplinado de la academia que realizan algunos compañeros de algunos programas, como es el caso del programa de medicina en la Fundación Universitaria San Martín C. de Sabaneta. Como estudiante de medicina, como interno de medicina, me los he encontrado en los distintos sitios de práctica y estoy absolutamente convencido de la calidad humana y de la calidad científica de estos profesionales. Por eso no los podemos dejar solos. Tenemos que acompañarlos en la búsqueda de soluciones a este problema que se ha planteado por la mercantilización. Porque eso es lo que está pasando ahí. La mercantilización del derecho a la educación. Por otra parte, durante la semana pasada, señor Presidente, se estuvo agitando una serie de banderas al interés del Politécnico Jaime Saza Cabadil. Y durante esta semana se han estado movilizando, buscando una mayor financiación por parte del Gobierno Nacional, que hoy no tiene ningún tipo de participación ante este modelo de financiamiento de esta institución, y por parte del Gobierno Departamental. Tenía una sesión de la Asamblea Departamental el día de ayer para debatir el tema, una sesión que fue cancelada, pero de una manera extraña, y sin tener en cuenta la urgencia con la que necesitan estos estudiantes los recursos para poder que la institución termine el año de manera favorable. Entiendo que hay problemas de denuncias de corrupción, pero no puede ser, ahogando financieramente a una institución que le sirve tanto a tantas familias en toqueñas. Un minuto más para el representante Víctor Correa. Dos minutos, representante. Muy amable, señor Presidente. Dos minutos. Entonces, hay que entrar entonces a reclamar con vehemencia del Gobierno Departamental, de la Asamblea Departamental, el total compromiso con esta institución. Y claro, de este Congreso y del Ministerio de Educación, también todo el compromiso para buscar mejores modelos de financiamiento de la educación superior. No puede ser posible que no exista la suficiencia de recursos, y que estos recursos no lleguen a todas las tipologías de las instituciones. Eso que estamos viendo hoy en Antioquia con el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, es también reflejo de lo que va a ocurrir en todo el país, cuando aquel modelo de financiamiento que propende el Acuerdo Polo Superior 2034 de las bolsas concursables y de la corresponsabilidad local, empiece a operar. Instituciones que tienen que estar serviles a los gobiernos de turno, instituciones que casi tienen que mendigar para poder acceder a recursos para su funcionamiento. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Hugo Hernán González Medina. Gracias.